Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. Gracias. 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 Lecón patrocinan este espacio. Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil. Mejoras agrícolas. Energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer.